Siendo la siete veintitrés el gobierno de la mañana, gobierno de la Z ciento uno en este lunes, lunes veintiocho de octubre año dos mil veinticuatro vámonos inmediato en nuestra ronda de comentarios junto a nuestros compañeros con la participación de este día de nuestra compañera Susana Gautreau de Wyn, buenos días y adelante. Buenos días José Luis Mendoza, feliz lunes a todos los dominicanos, gracias a Dios por permitirme estar aquí tomando café tempranito y conversando con ustedes, mire el fin de semana pues se celebró la elección del nuevo comité político que es el órgano de gobierno del partido de la liberación dominicana porque aunque sus estatutos dicen que es el comité central en la práctica ha devenido con que en el comité político se toman las decisiones o algunas decisiones que no sea la que quiera su presidente reelegido ahora. Pues nada, felicidades entre los que salieron agraciados con muy muy alta votación está pues mi querido Juan Ariel Jiménez a pesar de todo demuestra que si por voto es él es el líder del partido de la liberación dominicana, ¿ok? Porque dato mató a relato. Después, si no para utilizar algo parecido a al chino, al chino de la fuerza del pueblo, ¿cómo se llama? A Iván Ho NG Cortinas. También mi querida Zoraima Cuello pasó, hay que decir que Zoraima estaba muy bien apoyada por por muchos, muchos, y y pues eh Nayi Chaede, estas tres elecciones me llenan de eh de felicidad. También Johnny Pujol, que esperamos que cumpla todo lo que dijo aquí, eh habla bonito el chico, así que esperamos que pueda sostener y sostenerse con las promesas. Señores, la carta de Antoliano, porque es que hay tantas cosas, tantas cosas, una trae de otra, que yo le digo que es un priapismo, eh, es una vaina que tú no sabe ni qué es lo que va a hablar. Eh, que filtró, filtró, digo, porque me llegó por varias vías de comunicadores, pero no se expresó de dónde salía la carta. La carta dirigida a Carlos, eh, a Carlos, ay, se me fue el apellido de Carlos, la alzheimer, suéctu, haciéndome brujería, Carlos Pimentel, pues, eh, le decía que no procedía la propuesta de integración de un sistema, un eufemismo, que realmente no procede de ninguna manera, y mucho menos apoyado en los articulados que se estaba proponiendo. ¿Qué rescato de ahí? No voy a seguir porque ya conversé en el gobierno de los sábados y fue muy escuchado. Mucha gente me reportó sintonía. Lo único que voy a decir es que la carta no era el medio idóneo para rechazar este decreto. El consultor jurídico debe su de eh función de eh consultoría al presidente de la república de manera directa y y retiene su obligación de velar por la conformidad de los decretos, eh, las leyes y demás, en demás mecanismos normativos que se le sometan de manera, vamos a decir, dinámica, de manera clara. No es solamente una recomendación. A él le corresponde la conformidad de los decretos que se redactan en la consultoría jurídica. Entonces, si bien es cierto que ese ese intercambio de cartas también procede porque el consultor jurídico es el consultor de consultores, de todos los consultores jurídicos de la administración. Así lo veía yo, así se manejaba cuando nosotros éramos consultora jurídica y manteníamos un diálogo constante, una consulta constante, eh, para, eh, sobre todo aspectos que tuvieran que ver con nuestra competencia, no en este caso, porque los decretos son una competencia exclusiva, facultad exclusiva del presidente de la república. Carlos puede hacer la propuesta que quiera, pero es el presidente de la república quien emite el decreto y es la consultoría jurídica, la consultoría jurídica, la unidad asesora, la unidad técnica para decirle al presidente la conformidad de cualquier documento que va a emitir y los decretos son el mayor ejercicio de misión de una facultad presidencial, exclusivamente presidencial. Entonces esa carta pudo haber tenido copia el presidente de la república, a lo mejor el presidente ni la leyó. Yo estoy segura que sí y que a lo mejor se habló, pero la forma de que eso se pueda evidenciar es la comunicación que debió emitir de Antoliano Peralta al presidente de la república cuando le instruyó la redacción de ese decreto porque tampoco podía salirle de los forros a Antoliano y sé que no le salió. Entonces y todavía después de volvérselo a decir al presidente, yo soy de la que pienso que algo que evidentemente violatorio, yo no lo proceso, no le doy curso, a mí me quitaron de posiciones por eso. Lo que yo entendía que no estaba conforme con la legalidad, que no cumplía con los principios de la juridicidad, conmigo no cuenten. Y aquellas cosas que tenían que salir de mí, como era la asesoría al comité de compra, que el consultor jurídico es de pleno derecho y por acción de la ley, el asesor legal del comité de compra, lo que no estaba conforme, nosotros no lo firmábamos. La delegación yo no la permitía tampoco porque es una ficción. Lo que dice Carlos Pimentel es una ficción, yo me voy a inhibir, ¿inhibir de qué? De todas las acciones, porque todas entran en contradicción. Todas. ¿De qué usted se va a inhibir? Además, ¿a qué? Usted va a delegar en otra gente. El delegado actúa en su nombre. No tiene facultad para actuar a su propio criterio. A mí me duele el manejo de esto. Solamente sale esta comunicación cuando se arma la escandalera. Y yo he de verdad, me dolió haberlo señalado directamente a Antoliano, pero lo señalé porque sé que la responsabilidad es de él. Es de él como consultor jurídico y es de Sigmund, como ministro de administración pública. Y la ley lo dice de manera clara, que estará y deberá estudiar cualquier caso de supresión, modificación de órganos y entes públicos. Y esto lo modifica de hecho. Está modificando su gobernanza, que sería infuncional. Su gobernanza es el órgano de toma de decisiones de las dos entidades. Y además, Sigmund era el titular de eso. Entonces, esa cadena de, para mí, son irresponsabilidades. Sigmund me dijo, mira, yo no firmo decretos. Bueno, Sigmund, pero es que tú tienes unas competencias legales que lo dice tu ley orgánica, que de cumplimiento obligado. Si no te la dejan cumplir, bueno, pues el presidente tiene que cargar con la responsabilidad. Él puede abocarse. Ustedes saben cómo. No así. No así. Puede. Pero usted tiene que decir, no, mira, yo no tomé esa decisión. Por lo menos decirle, pero ni siquiera lo dice. Y después se presenta a Carlos Pimentel, al quien yo he defendido tanto. Es decir, yo decidí que, pero usted no decide nada, señor Carlos Pimentel. La facultad de designación es del presidente de la república. Ni es algo discrecional ni volitivo porque usted quiera. No es así. La institucionalidad se viene atropellando y cada día el atropello es más grande, más visible. Tiene efectos más grandes. Porque como los demás se quedan callados, les molesta. Oye, está hablando por esto, por lo otro. No, no es eso. No es eso. No he hablado de la constitución, ni voy a hablar, porque todavía el día de hoy, ya proclamada, nadie conoce a ciencia cierta el texto modificado. Cuando se esté en el portal de, sea de la Cámara de Diputados o de el Senado, y uno lo pueda consultar, entonces veamos las cositas que haya. Entonces yo voy a hablar de la constitución recientemente proclamada. Mientras tanto, estamos simplemente repitiendo cosas y yo trato de no repetir cosas. Bueno, ahorita estará aquí, Antoliano Peralta, qué bueno que va a estar aquí. Saca tu espada y pelea, saca tu espada, es así. Llévatelo junto.